¡Turbo, turbo! ¡Amén, dale, galera! ¡Va a sí! ¡Ao, anda! ¡Turbo! Libertad es la vida de mi familia. Libertad. Libertad es la vida de mi familia. Libertad. No te tengo yo admirado. ¡Turbo, turbo! ¡Turbo, turbo! ¡Gracias! ¡Ay, niña mía! ¡Turbo! ¡Ay! ¡No te vayas! Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No digas que tú me quieres porque me moro yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No digas que tú me quieres porque me moro yo. ¡Era un salto de voz! Marina, marina, marina. Contigo me quiero casar. Marina, marina, marina. Contigo. ¡Fl box, po! ¡Oh, oh, 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 oh! No diga, me voy. No diga, me voy. No diga, me voy, no diga, me voy, no Ohio, oh, 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 oh ¡Ah! ¡De la cabeda, cabillú! ¡Ole! ¡Ole! ¡Escúntan! ¡Olé! C'était pour vous ce soir Le groupe Los Signores de la Noche Estrella Flamenca Gracias